Timote Si, es el día en que te miré Tu silueta de tu mujer La grandeza de tu ser Me desnudará del alma Oh Dios, que te quedes unido a mi No podría ya vivir Si no tengo tu ternura Rosa, luna, espalda y sol Un amito de tu amor Un esclavo de pasión Desde que te conocí Sentir, soñar, empezar Sentir que me suspiras Tu respirar, soñar que voy contigo Sea la inmensidad Besando tu cuerpo Sentir, soñar, besar Sentir tu piel la tibia Murriendo hacia mi Soñar que me amaba Su alma te recorrecí Besando tu cuerpo Estrilo, belleza, fea princesa Y amor por ti no se moría, no, 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 tú lo mataste, es diferente Dime princesa, soledad, pa' dónde vas, que perdida, pa' qué te pasa, dime ahora tu corazón, como no Dime princesa, soledad, pa' dónde vas, que perdida, pa' qué te pasa, dime ahora tu corazón, como no Dime princesa, soledad, pa' qué te pasa, dime ahora tu corazón, como no Dime princesa, soledad, pa' qué te pasa, dime ahora tu corazón, como no Dime princesa, soledad, pa' qué te pasa, dime ahora tu corazón, como no Que te pasa, dime ahora tu corazón, como no Dime princesa, soledad, pa' qué te pasa, dime ahora tu corazón, como no, 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 no.